Un acto entre un pinche y una mexicana. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Hasta Lupita Cagona. Lupita Cagona. ¿Quién es tu música, mi niña mona? Lupita Cagona. ¿Quién quiere? Ándale. ¿Qué es triptease? ¿Cómo? La que está liando. Siéntate aquí, Gavilán. ¿Gavilán? No, al revés. ¿A ver? Sí, desde la... A ver, Borriquichos. Canta de México, ya. ¿Canta de México? De México lindo. De México, de México, México. De México. Me lo como todo. ¡Ay, que se me cae! ¡Que se repala, que se repala! ¡Que repalo! Te me cae! Es una tienda que se repala. Que está desecado. Y me está poniendo... ¡Ay, me vas a rechaltar! Lupita Cagona. Lupita Cagona. ¡Vuera! ¡Vuera! ¡Vuera que reviste! ¡Vuera! 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 ¡Vaja! ¡Vuera! ¡Vuera! ¡Vai, vay! ¡Vai, bruta!